Entonces, en real, ¿no? Que si pa' qué hago en ese momento, ponle que los jueces, los jueces, dieron la tarjeta. Si pa' qué hago, fuera honesto y sincero, venido con Juan Manuel, ¿sabes qué? Entonces, el campeón, tú me ganaste, ahí está tu cinturón. Es un robo, un vil robo. No sé qué más querían, que lo matara, para que veas que llegan, que ganaba o qué. Pues fue un robo a descarado. Y pues a ver si aquí en México sí le ganamos, porque llevamos de perder con los jueces. Sí, le puso en la m***, pero machín. Y el otro güey todavía se fue a sus quines, se hincó. Diciendo, no, pues me puso en la m***. Y resulta que le dan el triunfo y se queda como que, ¿qué olé, no? Exacto. El lantano se va, el lantano, la dice no. Yo sí le ponía en la m*** a los jueces, para que se les quiten los c***s, ¿no? La neta.